¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que dibujó Aña! Ah, ¿qué es Aña? Oh, eso es muy bonito, Aña. ¿Verdad? Es asombroso. Entiendo que es joven, pero para tener seis años, este dibujo es bastante mal... ¿Qué te ocurre, Aña? Ah, ¿dije algo malo? Aña, tu dibujo es muy asombroso. ¡Estás mintiendo! ¿Aña? ¿Qué sucede? ¡Mamá! ¡Papá dijo que mi dibujo apestaba! ¿Tu padre nunca diría eso, Aña? ¡Dijo que apestó caca! ¿Qué? ¿De dónde aprendiste esas palabras? ¿Tú qué piensas, mamá? Bueno, déjame verlo, Aña. Oh... ¿Piensas que es señal? Se ve bien. Es señal, es señal, es señal. ¿Sí? Por favor, apoya a tu hija, Yol. ¡Guau! Sí que le gusta. Oye, por cierto... ¿Qué es esa caja? Es un puesto de limonada. ¿Una parada de limonada? ¿Cómo? ¿Qué? Ah... Perdóname, Aña. Aña, ya te dijimos que se ve bien. Tu caja... Digo, tu puesto... Quería venir limonada con mamá y papá, pero... Pero como están haciendo groseros, yo lo haré yo misma. Aña, no era cierto. Y no podrás poner el puesto tú sola sin ayuda. ¡Te odio! ¿Estará en su... Fase de rebeldía? Yol, tienes seis años. Bueno, no deberíamos dejar que se vaya sola. Tienes razón. Vamos a buscarla. Oh, mira. Aña, ¿dónde has estado? Papá, el IRS me persigue. ¿El IRS? Intenté depone en mi puesto de limonada. Pero... Luego se acercaron esos hombres espantosos. ¿Y eran el IRS? ¿Por qué harían una cosa así? Dijeron que mi negocio tenía... ...ingresos no grabados. Lloyd, temo que... ...tendremos que encargarnos de este asunto. ¿A qué te refieres? Rastraeremos a esas personas del IRS. Y nos aseguremos de que nunca molesten a Aña. O su caja de limonada otra vez. Es un puesto, no una caja. Nada más... ...déjenme hacer una llamada. ¿Ajente Twilight? Escucha. Mi hija quiere abrir su... ...negocio de limonada. Ten que... ...es un factor muy importante para la operación Strix. Exactamente. No nos pongamos específicos. Handler. Ocupo una forma de quitar el IRS fuera del negocio de Aña. ¿Aña? Twilight. Tú sabes que... ...trabajamos bajo el IRS. ¿Verdad? Oh. Sí. ¡Papá! ¡Mira! ¿Qué es, Aña? ¡Mamá le está ganando la gente mala! ¡Quiten sus manos sucias! ¡Fuera de la limonada de mi hija! ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡Ah! 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 ¡Ah!